Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre nos reunimos en este día con nuestros pastores y hoy vamos a ver un tema muy interesante que es sobre las notas de nuestra iglesia. Además estaremos hablando del próximo festival de coros parroquiales, Arquidiocesano, alaben al Señor para toda nuestra Arquidiocesi de Santo Domingo y también para el Obispado Castrense. Y tendremos algunas de las actividades que hemos estado realizando en estas semanas. Bienvenidos a este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Queridos hermanos y hermanas, de nuevo nos encontramos en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y en este día nos acompaña nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Osoria. Y además el diácono Rafael que siempre también está aquí con nosotros. ¿Cómo ha estado Monseñor en esta semana? Muy bien, muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Bienvenido diácono Rafael. Gracias a Cobo por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ya eres una ficha conocida aquí en este programa. He estado otra vez, sí. Bueno, pues estamos muy contentos sobre todo de compartir con todos ustedes este programa, estas reflexiones, compartir con nuestras queridas personas, nuestros queridos hermanos de la Arquidiócesis y de más allá. Así es, así es. Y vamos ahora a, como siempre y es costumbre en nuestro programa, a escuchar la lectura del Evangelio de este domingo décimo del tiempo ordinario. Gracias. Un placer compartir con mi pastor en este día. Hoy tenemos la lectura de San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy bien, este evangelio en este décimo domingo del tiempo ordinario que nos presenta la llamada de Mateo, o como también se le llama en el evangelio, Levi. Es el apóstol, San Mateo. Una llamada muy especial, porque Mateo, Levi, era un cobrador de impuestos. Y no era buena gente. Era tenido como un pecador. Por una parte, los judíos no lo querían, porque él cobraba los impuestos a los judíos para el César, para el gobierno de turno, el emperador. Y entonces cobraba a los, a sus conciudadanos, cobraba que era un acto de, contra su nacionalidad. Pero él lo oía y lo hacía y estaba con, ganándose la vida. Eso por una parte, contra el pueblo, cobrador de impuestos. Pero también, la misma connotación de ser cobrador de impuestos tenía su cosita mala, que era, los cobradores cobraban una cosa, cobraban y se quedaban con, con algo. Como se hace hoy también. cobran impuestos y hacen una, una parte, cobran también para sí mismo. El engaño, la corrupción. Eso era Mateo, signo de pecado por todos lados. Porque era un anti judío, era judío, pero estaba en contra de su pueblo, a favor del emperador y porque personalmente no era honesto y cobraba lo que tenía que cobrar, pero se quedaba con una parte. Eso es seguro. Así que, esas son las condiciones que tenemos en Mateo, en Leví. Y el Señor, aún así, en esas condiciones, lo llama, lo escoge y le dice, sígueme, sígueme en esas condiciones. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor no es excluyente. Aunque sean malos, quienes están con Él o quienes quieran seguir, seguirlo a Él, aunque sean malos, aunque sean corruptos, el Señor los escoge, los escoge, los ama y los hace sus seguidores. Aquí tenemos que tener muy seguro de esto, de que Dios no quiere el mal, no quiere el pecado, pero el pecador sí lo quiere y lo ama y los los acepta, los acepta como sus seguidores, a los pecadores. Es el ejemplo que tenemos en el Evangelio de esa llamada de el Mateo que es malo declarado, pero que el Señor a pesar de ser malo, de ser corrupto y de tener esa tacha de ser antipueblo, antijudío, por eso, porque cobraba a los judíos para darle al emperador, a pesar de todo eso, Jesús acepta que Él sea su discípulo. El Señor no es excluyente, no es excluyente y es importante esto. También para ser seguidores de Cristo, nosotros lo que tenemos es que decir que no al pecado y renunciar y convertirnos, porque eso sí, Mateo se convirtió y a partir de ahí, de ese llamado fue otro, fue otra gente, otra persona, la conversión. Yo creo Monseñor que en esa misma línea que usted está diciendo, que el pueblo realmente veía a Mateo como un traidor, porque era un traidor de su propia gente, de su propia patria, también está el hecho de que muchos habrán juzgado y habrán dicho, mira a quién eligió, mira a este que atrajo, este es lo que es un pecador y va a andar con nosotros, o sea, del mismo grupo de los discípulos y a veces a nosotros nos pasa también que podemos juzgar a alguien que llega, que quiere iniciar un proceso de conversión, que quiere venir a seguir a Jesús y a veces nosotros le impedimos a esa persona porque decimos no, porque este es lo que era, mira lo que hacía y no pensamos en que el Señor hace nueva todas las cosas y en el caso de Mateo, pues eso es lo que está haciendo, porque cambia ese corazón, lo invita a seguirle y es un hombre nuevo y en eso tenemos que creer porque si el Señor nos llama y nos ayuda para que nosotros vivamos esa conversión, pues nosotros también tenemos que creer en que puede hacerlo con otros. Así es, nuestro pastor ha explicado claramente realmente lo que es lo que es Mateo, lo que somos nosotros los seres humanos, hay una enseñanza bien clara en este evangelio de que y lo dice al final del evangelio en el último párrafo que dice que él no vino a buscar a los sanos sino a los pecadores y él era un pecador igual que nosotros y a ti también que está ahí mirando el Señor nos llama, nos llama a cada momento para que nosotros vayamos a su pie, vayamos a su pie y esto es una enseñanza porque yo a veces me pongo a pensar en la acción mía, yo digo ningún ser humano nace siendo santo se hace en el trayecto y todo cuando escucha más tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios principalmente el evangelio y aplicarlo en la vida en su vida que lo que el Señor Jesús nos ha enseñado para que nosotros vayamos a lo que es la parte de su padre entonces hoy este evangelio con Mateo nos enseña de que en cualquier momento si nosotros nos abrimos podemos estar en la presencia de él y tener lo que tanto ansiamos muchos de nosotros los cristianos que es la santidad de salvar nuestras almas aquí con ese llamado tan sencillo que le hizo Jesús a él sígueme él no o temperó inmediatamente lo siguió y hizo un banquete en su casa porque parece ser que como dice la palabra donde Jesús llega todo se hace nuevo se hizo en ese preciso momento de su llamado ese cambio en su vida lo llevó a su casa y quedaron sorprendidos todo lo que le seguían que eran personas no eran bien vistas y por eso mucho cuando lo vieron en su casa sentado con todas estas personas que no eran de buena vida comentaron como es que el señor se sienta con pecadores entonces Jesús que lo sabe todo lo escuchó y le dijo la palabra clave yo no vine a buscar a los sanos sino a los pecadores a los que estamos enfermos del alma para sanarlo curarlo y que vivan una vida feliz como la comienza a vivir esta familia que está aquí reunida con nosotros así que hay una cosa muy interesante Rafael y es que parece no parece de verdad Mateo era de influencia así es tenía una gran influencia por eso cuando se corrió la voz de que había un banquete de que Mateo convocaba un banquete porque porque Jesús iba para su casa pues se llenó aquello y ahí fue que entonces vino la crítica grande mira todos los pecadores están con Jesús han venido todos los pecadores pero nuevamente insistimos en que el Señor escoge a los pecadores y se asocia con los pecadores sin apoyar el pecado a Jesús no se le aplica la frase de dime con quien andas y te diré quien eres porque andaba con los pecadores pero no era pecador a Jesús no se le aplica muy bien bueno pues tengamos tengamos a Mateo como modelo y veamos la misericordia de Dios reflejada en Jesús que acepta a los pecadores y que no es excluyente no es excluyente bueno hermanos y hermanas gracias por la sintonía en este su programa pastores con olor ovejas en breve regresamos gracias por acompañarnos en este su programa pastores con olor ovejas y continuamos ahora en este segmento con un tema muy interesante y es el tema de las notas de la iglesia las notas los atributos de la iglesia monseñor las notas características exactamente que identifican a la iglesia que la hacen especial vamos a decir así delante de cualquier otra institución o organización o algunos que se llaman iglesia que es un tema que a mí me encanta porque lo tenemos cada domingo al rezar el credo cada domingo al rezar el credo nosotros hacemos nuestra profesión de fe en la iglesia en la iglesia con las cuatro notas características decimos creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica todos los domingos estamos haciendo nuestra profesión de fe en esa iglesia pero hay mucha gente que no sabe lo que está diciendo en ese momento y lo repite como una cotorra que lo hagan consciente tienen que hacerlos conscientes porque es algo muy serio eso es algo muy serio pues vamos a hablar de cada una de esas notas características en este programa en este segmento se la vamos le vamos a dedicar a a esas cuatro notas del credo cuatro notas características de la iglesia según el catecismo de la iglesia católica y comenzamos con la palabra una el concepto una la iglesia que es una una y no son dos una Cristo fundó una sola iglesia hay dos sentidos de esta palabra una según el catecismo dos sentidos cual el primer sentido es la unidad la palabra una significa unidad unidad es unidad de todos los que profesan la fe en Cristo la unidad cuando decimos creo en la iglesia que es una estamos profesando la fe en la unidad de la iglesia la unidad unidad y la el otro sentido es la unicidad y que significa unicidad significa que Jesucristo fundó una sola iglesia una sola iglesia unicidad va dirigida a que que la Jesucristo fundó la iglesia y que por siglos y siglos quince siglos era una sola iglesia una sola después de quince siglos fue que aparecieron las iglesias protestantes después de quince siglos entonces esa palabra una que tenemos en el credo va dirigida a esa iglesia única única tiene el sentido de única la la iglesia una única única iglesia que fundó Jesucristo y tiene el sentido de la iglesia una de unidad que estamos unidos en Cristo y somos una unidad ahí tenemos los dos sentidos de esta palabra una la iglesia una y justamente estos dos sentidos de una Jesucristo los explica en el evangelio porque lo sabemos por ejemplo en Mateo cuando a Pedro le dice edificaré mi iglesia habla de una sola iglesia lo recordamos esa parte y luego en San Juan también recordamos cuando dice que quiero que todos sean uno como tú y yo padre somos uno que ellos sean uno en nosotros la oración la oración de Cristo por sus discípulos exactamente te pido padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno que ellos sean uno en nosotros ahí están los dos la unicidad y la unidad muy importante ese primer elemento del uno como lo ha explicado nuestro pastor de la unicidad y de uno la unidad la unidad y ese esfuerzo tan grande que se está haciendo a nivel de todo lo cristiano lo que ahora mismo se está llamando y está muy activo nuestro pastor mayor el papa en lo que es el ecumenismo o sea buscando esa unidad la unidad de los cristianos creyentes cristianos entonces ese es un esfuerzo que se quiere mantener porque Jesús desde el principio ha querido que sea uno y por eso todo su esfuerzo y su ministerio se movió en ese en ese entorno de que sean uno buscando toda la unidad de no importaba como leíamos en el evangelio que fueran de otra tendencia como estaban los mismos porque él quería también a los fariseos sí pero está hablando el tema de la unidad también habla de esa unidad en la diversidad que es lo bonito de la unidad porque el Espíritu Santo que une a la iglesia que es una de sus funciones de congregar y de unir a la iglesia pues también presenta o hace suscitar en la iglesia estos diversos carismas y por eso tenemos esta diversidad de dones de carismas San Pablo habla mucho de eso pero todo eso no nos hace diferentes o vamos a decir no nos hace que nos separemos unos de otros porque a veces se dan los casos de que yo me voy por mi lado tú te vas por el tuyo yo soy de tal grupo el otro de tal grupo y nosotros no hacemos comunidad y esa no es la idea aunque existan estos carismas aunque exista esta unidad o vamos a decir esta variante de esta diversidad de dones y de carismas en la iglesia al fin y al cabo pues todos seguimos al mismo Señor y al mismo Dios nos congregamos todos bajo una misma fe una misma iglesia una misma eucaristía la misma comunión que es lo importante de ahí viene la palabra comunión común unión de esta unión que implica la unidad de la iglesia yo quiero apuntar algo con esto de la unicidad la iglesia una en el sentido de la unicidad para que algunos hermanos que muchas veces dudan que no están seguro de su ser iglesia y hasta vienen a decir bueno que la iglesia que todo es lo mismo y que da lo mismo una iglesia con otra importante la relación con el Señor la relatividad mucho cuidado con esto porque cuando profesamos esa fe en la iglesia una eso de la unicidad de que Jesucristo fundó una única iglesia nosotros no podemos estar como coqueteando por otro lado o pensando que es lo mismo no no jamás entonces atención los católicos atención queremos a los hermanos y queremos a todos pero firme en nuestra fe en la iglesia una en la iglesia en la única iglesia que Cristo fundó no nos hagamos de ahí entonces monseñor tenemos ahora una segunda nota o característica y es la iglesia es santa y yo me pregunto será porque todos los que formamos la iglesia somos santos jamás porque somos la iglesia lo que decíamos lo que decíamos de Mateo y de Jesucristo que escogió a Jesús no lo escogió porque era santo no lo escogió lo escogió porque el amor de Dios es para todos y eso de la iglesia santa porque todos hemos sido santificados por Jesucristo por el amor de Jesucristo por la muerte y resurrección de Jesucristo llamados a ser santos y estamos llamados a ser santos la iglesia es santa por eso está llamada a ser santo porque Jesucristo la santifica diariamente con su santo espíritu y además como tarea somos santos pero tenemos que santificar ayudar ayudar a santificar a los otros eso es lo que significa la iglesia santa santificada por Jesucristo por el amor de Jesucristo por el Espíritu Santo que Jesucristo da permanentemente a la iglesia y la santifica y también porque la iglesia tiene que servir para santificar santificar el ambiente santificar a toda la gente ayudar a santificar el mundo así es y recordamos por ejemplo que al principio en la primera en la iglesia cristiana de los orígenes los mismos apóstoles hablaban de los santos como los miembros de la iglesia y se refería justamente a esto por el hecho de que Cristo que es santo el santo el que nos el que ha fundado la iglesia su fundador es santo nos llama a nosotros a vivir como él nos lo dice sean santos sean perfectos como mi padre celestial es perfecto es la invitación que nos hace Jesús y nosotros estamos llamados a santificarnos en el lugar donde estemos porque hay gente que piensa que eso de ser santo es para los curas y las monjas pero nosotros estamos llamados a ser santos en el lugar donde nos encontramos en el trabajo de cada día en las labores cotidianas en la familia con los hijos o sea en todos los lugares estamos llamados a ser santos me imagino que usted reverendo diácono busca eso cada día en su vida porque por lo menos todos estamos llamados en el caso suyo que usted también tiene su familia y tiene claro buscando mi santidad y buscando la de los míos que lo de lo que me rodean era como decía el pastor que Jesús todos los días santifica y todos los días que celebramos la santa eucaristía ahí nosotros recibimos bueno monseñor y nos quedan dos características de la iglesia que es la característica de católica la nota de la catolicidad de la iglesia y la apostolicidad de la iglesia estas dos a mí me gustaría porque ya se terminó el segmento sí sí me gustaría dejar esas dos para otro programa ah bueno para otro programa porque es que tenemos mucho contenido en esas otras dos hay muchas con mucho que decir mucho que decir entonces no quisiéramos despacharlo así por así exactamente entonces nos quedamos con estas dos características la iglesia una con su contenido con su doble sentido una y la iglesia santa también con sus dos contenidos santa y santificadora tenemos que hablar así la iglesia santa y santificadora vamos a quedarnos con eso y el próximo programa vamos a tratar también las notas características las dos que nos faltan se lo prometemos así es pues continúen con nosotros y en breve regresamos hermanos y hermanas estamos felices de poder continuar con ustedes en este su programa pastores con olor ovejas y bueno hoy tenemos un invitado muy especial monseñor que está aquí con nosotros y se llama también él ha venido otra vez bueno a este programa también lo presentamos pero yo creo que es conocido pero usted lo presenta por su nombre primero y después yo digo como le dicen tenemos tenemos al señor José Antonio Santos Antiguo pero lo conocen como Calistre yo todavía no me he aprendido bien el nombre Calistre sí José Antonio Calistre es el creador del grupo extracto y es el autor de todas las canciones que conocemos del grupo extracto el compositor católico canciones católicas para la liturgia así que estamos felices de tenerlos aquí quiero explicar que Calistre nos los hemos traído aquí para la arquidiócesis y le estamos pidiendo un servicio para ayudar para apoyar a los coros parroquiales a los coros parroquiales sobre todo con esa composiciones que él tiene con ese libro de cantos litúrgicos que tiene y que quiere enseñar a todos los coros parroquiales por eso estamos organizando un festival un festival de coros parroquiales un festival de coros parroquiales festival eso es de fiesta así es una fiesta con todos los coros parroquiales festival de coros parroquiales alaben al señor tiene el mismo título que el libro Calistre muestra el libro para que la gente lo vea este libro es del cual Calistre nos está comentando aquí hay 180 canciones que Calistre ha escrito muchas de estas canciones ya la gente las conoce porque son ¿cuántos años que tiene el grupo extracto Calistre? 35 años 35 años y bueno esta solo es la primera parte porque por ahí viene otro libro pero con este libro que está aquí que Calistre ha preparado aquí para la arquidiócesis pues entonces se va a hacer este festival y en qué consiste este festival porque hay mucha gente que está preguntando Calistre porque ya se ha comenzado a decir por las parroquias de sobre el festival la idea del festival es claro motivar a los coros pero también con una segunda finalidad y es que aprendamos un repertorio que enriquezcamos un poco el repertorio para que también saquemos algunos cantos que lo estamos haciendo en las misas que no son adecuados porque no son litúrgicos porque no fueron compuestos para la liturgia ya sea porque su origen no sea católico o porque también hay muchos cantos católicos que no tienen cabida dentro de la liturgia porque no se componen ni tienen esa estructura y bueno pues el festival tendrá dos etapas y yo voy a dejar que Calistre las explique porque verdad él está aquí también para explicarnos un poquito gracias gracias por invitarme jacobo gracias por invitarme una vez más el programa pastórico yo creo que si dice monseñor que yo soy parte de este programa ya lo he visitado y me he sentido maravillado miren sobre el festival es muy importante que los coros parroquiales sepan que es para engrandecer su repertorio musical como dijimos la la primera parte de este concierto yo lo voy a llamar así festival va a ser la eliminatoria vicariales más o menos por vicaría el arquidiócesis tiene cuatro vicarías territoriales más el distrito nacional y también van a participar los militares el obipado castrense también que tiene varios coros tendrán una participación en la final como este programa lo ven muchas personas muchos católicos pues nada es para más o menos instruirlo y estimularlo a los coros parroquiales para que participen de este evento ustedes solamente se van a inscribir cada coro claro va a elegir una canción de este libro que se le va a hacer llegar a través de en el mismo formulario en el mismo formulario de inscripción si están las canciones la lista de canciones para elegir una usted elige se inscribe pongan la vicaría de donde usted pertenece el coro de la parroquia que usted pertenece luego elige una canción de esa de esa lista de 50 y pico canciones y ya otro coro no la ve elegir que no sea usted así es y entonces tendrán como tú decías la primera etapa que será la eliminatoria de vicaria se va a eliminar para que un coro sea el ganador de esa vicaría y represente a esa vicaría en la gran final que se hará el 28 de octubre próximo es decir ese día será las cuatro vicarías más el coro el coro que vaya o dos coros por la catrense se van a competir para ver cuál se lleva el primero el segundo y el tercer lugar en esa gran final entonces cuál es el requisito mínimo de un coro que debería pudiera participar bueno el requisito mínimo son ocho ocho miembros más los músicos que quieran llevar pero son ocho voces para que puedan participar como coro o sea que yo no puedo aparecerme con otra persona a cantar tienen que ser menos ocho no 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 es un coro un coro un duod un grupito qué pasa con esa persona que tiene un coro de cuatro voces y tres voces qué hacemos bueno se unen con otra con otra parroquia de su mismo de su misma vicaría y forman un coro que represente esa zona o esa parte y van a representar en la en la en la eliminatoria a esa parroquia y me imagino que ahí estará un poco la creatividad porque por ejemplo un canto de lo que tú has escrito que tal vez algunos no estén pensando ahora porque Calistre es el autor por ejemplo de racimos y trigales te presentamos el vino y el pan atentos a escuchar atentos a escuchar sus palabras pasan hay muchos cantos que nosotros cantamos en la misa y a veces ni sabemos de quiénes son y son de Calistre justamente son dominicanos escritos aquí bueno miren sobre la la primera etapa yo vuelvo que comprendan que que los coros vayan ya eligiendo ya pensando ya se van a poder ir inscribiendo sí inscribiendo y como no no todos los coros van a ser las mismas canciones es bueno que se inscriban y cualquier opinión sobre un tema que hayan elegido y no se sepan pues solamente tienen que comunicarse habrá mucha creatividad me imagino claro y él tiene toda la libertad para armonizar su canción como ustedes crean que pueda ganar ahora lo más importante monseñor bueno no es lo más importante pero mucha gente se estará preguntando y cuál va a ser el premio lo más importante para mí es que los coros tomen esto en serio y se fortalezcan fortalecer a los coros parroquiales fortalecerlo no solamente con una canción con muchas canciones fortalecer a los coros parroquiales en su repertorio para que animen la comunidad cristiana para que animen la celebración eucarística eso es lo más importante de ahí va a salir un fortalecimiento de la parroquia un dinamismo todo eso el premio será una motivación efectivamente no es lo principal pero es importante y yo creo que debemos decirlo Calistre bueno se ha dicho que por lo menos en primer lugar ya después del premio económico o monetario como decimos van a grabar una producción inédita de un servidor con canciones eucarísticas es decir el coro va a tener este privilegio de hacer estas canciones para distribuir a todo el país y ya se está viendo la forma si se le da 100 mil precios al primer lugar 50 mil al segundo y 25 mil al tercero pero todavía no hemos buscado los patrocinadores pero aparece bueno bueno pero eso es una gran motivación otra cosita más es sobre eso que los libros hay mucho mucho coro no lo tienen y no saben nada pues los libros están ya a la venta en la librería del arzobipado tanto también en la paulina para que ustedes con tiempo tengan su ejemplar porque las canciones son de este libro no pueden elegir una canción que quieran tienen que ser de las canciones preseleccionadas no no claro se está programando para que el libro exactamente de este libro para que se difunda y por eso yo le estoy diciendo a ustedes los que no tienen el libro los coros que están quieren participar y no tienen el libro sin el libro ustedes no van a saber qué canción elegirla y este libro tiene ya usted sabe que lo hemos presentado tiene todas las canciones en audio la tiene en música y lo tiene en letra y tiene en los tonos es decir que ahí usted tiene toda la de escoger y la de ganar también es un gran aporte la verdad que sí bueno pues hacemos la promesa también de que vendrá otro libro como ese para los tiempos fuertes claro que sí Adviento Navidad Cuaresma Pascua ya está en revisión en revisión publicaremos pronto ese libro y vamos a ver si cómo nos va en este festival sí señor para organizar otro festival yo creo que nos va a ir bien señor y esto ojalá que también esto motive también a jóvenes compositores que quieran dedicarse a componer para la liturgia para el señor porque también necesitamos que las nuevas generaciones ¿verdad Calistre? sí estamos en proyectos ya ustedes saben estamos trabajando con la arquidiócesis para reorganizar esos coros que por lo menos necesitan esa ayuda para fortalecerlo estamos tratando de ver todas esas canciones litúrgicas que tienen los coros parroquiales que no la han sacado a la luz para nosotros acaparar esa canción y grabarla para dársela a conocer excelente es decir que vamos a tratar de trabajar porque muchos muchachos tienen muchas canciones bien bonitas canciones litúrgicas que las tienen solo ellos y solamente lo hacen en su parroquia esa canción la vamos a elegir la vamos a a revisar y la vamos a grabar con Dios por delante para que para que se estimulen a escribir los compositores que ya lo que tenemos en nuestra parroquia miren muy interesante todo esto tenemos el libro que hemos publicado la arquidiócesis lo ha publicado pero al servicio de todo el país y más allá no pretendemos ganar dinero con esto ni con este libro ni Calistre ni la arquidiócesis es un servicio a la liturgia un servicio a las asambleas litúrgicas a las celebraciones y queremos ese aporte que se sienta en las comunidades por eso Calistre va a estar aquí con nosotros ya está disponible cualquier parroquia que quiera fortalecer su su coro parroquial pues comuníquese con Calistre que le dámelo invítelo por un día una semana a su parroquia para que le dedique algunos ensayos algunas prácticas lo mismo los coros los coros parroquiales que quieran las parroquias que quieran organizar un coro no tienen un coro pues si convocan a la gente Calistre le puede ayudar para un coro parroquial y cualquier coro también que necesite una canción o canciones nuevas en su repertorio y no sabe pues ya mire le voy a dar el teléfono de whatsapp para que se comunique conmigo es decir ya yo lo voy a poner público ese teléfono porque yo quiero que todos ustedes estén en contacto con la oficina que vamos a tener para ayuda es el 267 471 4634 ese es mi whatsapp así es que se lo voy a repetir 267 471 4634 ese es mi contacto directo usted me llama me dice mira yo soy de esta parroquia de este coro necesito esto por aquí esto por allí y está la puerta abierta para ustedes como es el número 267 471 4634 muy bien excelente perfecto pues nada muchísimas gracias Calistre de verdad por acompañarnos en el día de hoy y nosotros seguimos en este programa así que no se vaya que en breve volvemos en pastores con olor a ovejas bueno pues hemos llegado al momento de ver las actividades que han ocurrido durante toda esta semana monseñor y hemos comenzado la semana pues el domingo pasado con la eucaristía en las fiestas patronales de la parroquia mediática san antonio de padua donde tuvimos las confirmaciones de un grupo de jóvenes y niños muy bonito la celebración yo estaba ahí usted estuvo ah si efectivamente ahí estábamos también porque yo estaba muy bonita muy bonita la celebración la confirmación a esos niños y adolescentes los felicitamos así es y felicitamos a la parroquia san antonio de padua en sus fiestas patronales así les felicitamos y también bueno pues ese mismo día tuvimos lo de la directiva del equipo arquidiocesano de animación del apostolado de la oración ay eso si me gusta ajá hay una espiritualidad que queremos fortalecer esa espiritualidad está metido en toda parte en todas las parroquias hay grupos hay personas del corazón de Jesús que ama y da el culto al sagrado corazón de Jesús humildemente con mucha humildad trabajan y llevan esa espiritualidad yo quiero animarle se está organizando ya una directiva de de la espiritualidad del corazón de Jesús espiritualidad del corazón de Jesús monseñor amable ha ha tenido ha tenido la iniciativa y quiere él mismo encabezar esta directiva y esta espiritualidad y esta animación de esta espiritualidad del sagrado corazón de Jesús ánimo queremos que se integre queremos que se fortalezca en cada parroquia la espiritualidad del sagrado corazón de Jesús así es y también pues este pasado miércoles estuvimos en el hotel Jaragua en la cena empresarial de la parroquia San Antonio de Padua que bueno que bien fue un encuentro muy bonito en el que participó tanta gente buena que colabora pues con los medios de nuestra iglesia con esta parroquia y con esta parroquia y con esta parroquia que llega tanta gente verdad con la eucaristía que se celebra pues todos los domingos felicitamos al Padre Kennedy y al comité que organiza esta esta cena empresarial que mucha gente se desprende y da ayuda para esta cena que mantiene las actividades pastorales de la parroquia San Antonio que son bastantes por muchos años así es así es y claro en esta semana celebramos la solemnidad de Corpus Christi el cuerpo y la sangre de Cristo tuvimos varias celebraciones en las diversas vicarías territoriales el Distrito Nacional por ejemplo tuvo tres celebraciones una en el sur y en el norte hubo dos celebraciones una estuvo Monseñor Versosa en la otra estuvo el arzobispo emérito de Cahuaitiano y usted estuvo participando Luis quebró Luis quebró y usted estuvo participando justo en esta del Distrito Sur que fue en el Instituto San Juan Bautista allí se congregaron todas las parroquias de las diversas zonas y después cada vicaría ha celebrado esta solemnidad del Corpus Christi con su vicario presidiendo así es así es bueno pues también pues este sábado pasado justamente tuvimos otras confirmaciones esta vez fue en la parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo donde también se congregó un grupo de jóvenes y niños que el padre Mario de la Cruz ha estado organizando pues una muy bonita celebración bueno Monseñor pues entonces tenemos para las próximas actividades tenemos que decir que hay en todo este tiempo ha habido muchas confirmaciones muchos grupos de confirmaciones en las distintas parroquias así es así que no la decimos aquí pero son muchos los grupos que se han estado confirmando porque yo he confirmado el padre el Monseñor Versosa también y los otros vicarios episcopales así es así es entonces tenemos que anunciar Monseñor que el próximo 28 de junio tendremos la exhibición del documental Sorpresa es el Papa que está organizado por la Fundación Dominicana el doctor Ramón Talash y esto será en la Casa San Pablo en las vísperas justo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo a las 6 de la tarde es un documental que se ha preparado muy interesante se ha hecho en España y lo tendremos exhibiendo en la Casa San Pablo este próximo 28 de junio que bueno una sorpresa me imagino que usted va para allá si claro y el Papa también va porque dice sorpresa es el Papa sorpresa es el Papa sorpresa es el Papa que sorprende llamando a la puerta estamos muy contentos por haber estado en este programa de hoy con todos ustedes amigos y amigas que nos siguen como de costumbre y queremos que nos acompañen en una nueva ocasión gracias por sintonizar pastores con olor a ovejas y ahora Monseñor nos va a dar la bendición para cerrar el programa muy bien para todos ustedes animarle a seguir este programa cada domingo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Amén Amén